hola amigos cómo están bienvenidos a mi nuevo vídeo bienvenidos aquí a mi rinconcito en esta ocasión les voy a compartir un truco de cómo separar la yema de una clara de huevo y aquí lo que voy a necesitar es un envase de refresco y lo voy a lavar muy bien para hacer el procedimiento bueno amigos y aquí lo tengo previamente lavadito y voy a necesitar este plato con superficie así plano para poner el huevo bueno y es que este truco me ha funcionado de maravilla amigos y a ustedes también les funcionará yo siempre lo he usado más cuando voy a hacer alguna receta donde necesito mucho huevos y esto lo hago para no embargarme mucho las manos de huevo y bueno y es que funciona muy bien bueno aquí tenemos la botella voy a colocar la botella boca abajo en vertical de forma que la cobertura roce ligeramente la superficie de la yema así en forma vertical vamos a apretar la botella vamos a soltarla poco a poco para que la yema sea absorbida en su interior y después vamos a colocar la botella más horizontal para que la yema que haya atrapada en su interior y luego vamos a soltar la botella para que la yema pueda salir del bote y así es como se hace este procedimiento es muy fácil y bueno la primera vez yo lo hice lo absorbí muy de golpe muy rápido y en la yema se me derramó pero por eso hay que hacerlo así despacio para que no salga muy bien aquí tengo de nuevo el procedimiento miren vamos a apretar la botella para que salga un poco de aire y la misma botella succiona el huevo y vamos a ponerla así de lado y cuando ya lo pongamos es se presiona la botella para que pueda salir la yema y así amigos sucesivamente es muy fácil este procedimiento espero les haya gustado y lo practiquen en sus casas a mí me funciona muy bien muy muy bien y aquí les voy a dejar les voy a seguir dejando el procedimiento para que ustedes lo vean muy bien y lo practiquen y Gracias por ver el video. Bueno amigos espero les haya gustado este videito y lo puedan compartir para los que lo ven que se pueden si les gustó que se suscriban al canal y que le den un like si les gustó y bueno aquí les dejo este truquito para que ustedes lo practiquen y nos vemos hasta la próxima que Dios les bendiga.